Se sigue apoyando a la gente que se ha visto damnificada por las lluvias. En un principio de la contingencia se generaron una cantidad considerable de apoyos, de despensas, una cantidad considerable de colchonetas, de cobijas, de otros utilitarios. Participó tanto la Secretaría de Política Social como también otras empresas como Fundación Telmex, que nos estuvo apoyando en la Zarocara, en Sartagueto, en Vizcatío, y el DIF Estatal y el DIF Nacional. También hubo otras instituciones como el Issste, que nos apoyó con una cantidad considerable de despensas que fueron entregadas mano a mano. En una gran mayoría se entregó a todos y cada uno de las personas damnificadas. Esto no quiere decir que sea al 100%. A veces hay errores también en la logística. Desgraciadamente a veces se nos pasan ciertos amigos, ciertos ciudadanos, que por X situación no se pudieron ir a ver, pero nunca fue con mala intención. Seguimos trabajando. Todavía en estos días acaban de llegar un jugo que fue proporcionado por una empresa que se dedica a la extracción de jugos y vamos a pasar a dárselos. Estos jugos vienen donados para la Zarocara, en la Sartagueto, en Vizcatío. En promedio son 7 mil personas beneficiadas en la región costa. No tengo el dato exacto a la mano, pero estamos hablando que se han beneficiado posiblemente 6 mil, 7 mil personas, porque a veces les dábamos, éramos recurrentes a una sola gente, se les daba dos hasta tres apoyos. También hay que destacar aquí que por parte de AcelorMittal también estuvieron apoyando a muchas de las gentes afectadas, sobre todo en su área de trabajo. Se busca también apoyar a otros municipios que están afectados. Dentro de la contingencia, los municipios que fueron declarados sinistrados es Aquila, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Artega y Tumizcatío. Y dentro de mi zona de trabajo, Chinicuile, Cualcomán, por X circunstancias no fueron declarados sinistrados por Manuel. Sin embargo, recientemente fueron declarados socialmente afectados. Entonces, también se les va, se está buscando cómo apoyarlos, cómo respaldar sus municipios. Y ahora recientemente con Raimundo, donde iba a pegar más fuerte era Lázaro Cárdenas y Arteaga por la situación de que iba a pegar en esta zona. Afortunadamente eso ya es otra historia, podemos ir así todavía a reserva de que hoy estuvimos arprendidos. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.